Quieres saber cómo evalúas tu experiencia ya en Arabia Saudita, en la Alitijad, pudiste dirigir a jugadores chilenos en el caso de Carlos Villanueva, y la salida que tuvo bastante extraña, lo que le pasó a Luis Jiménez. A ver, yo la divido en dos años y medio casi, un poquito más, ¿no es cierto? De dos años y medio, extraordinario, en un fútbol muy competitivo, con una liga que es muy competitiva, que tiene equipos muy potentes, jugadores muy potentes, que vienen de Europa, este tema, ¿no es cierto?, de que cuando yo llegué el primer año, tenía cuatro extranjeros, y a partir del segundo año pasó a tener siete extranjeros, u ocho extranjeros, hizo que la liga creciera mucho, además creció la competitividad entre los equipos, producto de que los equipos más pequeños, ¿no es cierto?, contrataban a jugadores extranjeros, y ocho extranjeros en un equipo es casi un equipo, por decirlo de alguna forma, y eso hizo que la liga creciera mucho, mucho y difícil, ¿no es cierto?, poder tener, o lograr objetivos, imagínate que en los dos años y medio que yo, que en esos dos primeros, dos y medio años, primero, hubo tres equipos que salieron campeón, y a mí me tocó salir, ¿no es cierto?, campeón dos veces con el Itihan, ¿no es cierto?, y además perder una final de Copa del Rey con el Tabón en el tercer año. En eso es una experiencia extraordinaria, también está el tema, ¿no es cierto?, de poder tener la posibilidad de jugar Champions League de Asia, otro mundo, otro mundo, ir a jugar, ¿no es cierto?, a Uzbekistán, tener que jugar con equipo de Irán, de Irak, ¿no es cierto?, bueno, los de Mirato y los de Qatar son más conocidos, por la cercanía de que de repente van jugadores muy conocidos a esos equipos, pero los otros son muchas veces una incógnita para todo, y bueno, demostrar que pudimos avanzar hasta cuarto de final, perder con el campeón que fue al Gilal de Arérea Saudita, en esos cuartos de final, y después fue al Mundial de Clubes. Así que en ese sentido fueron dos años y medio extraordinarios, tanto en términos de rendimiento, como de plasmar una idea de juego en el equipo, como de, además que esa idea de juego se tradujera en resultado, el tener tanto tiempo, el poder estar tanto tiempo en un mismo equipo, siendo que había entrenadores que llegaban, estaban cuatro meses, seis meses, un año y ya era como mucho, y yo estar en ese equipo casi tres años o un poco más, fue muy positivo en muchos aspectos. Lo de Carlos, bueno, tener a Carlos, Carlos estaba cuando yo llegué el primer año, Carlos ya estaba en el equipo, lo habían contratado antes de que yo llegara, y bueno, Carlos de partida como jugador extraordinario, está en un nivel extraordinario, jugó, fue elegido mejor jugador de la liga, en una liga que tiene jugadores como Jovinco, que tiene jugadores como Gomí, Carlos Eduardo, ¿no es cierto?, en Aljilal, que tiene a Musa en el jugador este de Nigeria, ¿no es cierto?, que jugó el mundial, tiene brasileños de muy alto nivel que vienen de jugar en Europa. Entonces, en general, que a Carlos lo hayan elegido mejor jugador de la liga, habla del momento de Carlos, ¿no es cierto?, en ese equipo, y que fue un momento que al final, ¿no es cierto?, fueron casi tres años o un poco más, de que Carlos mantuvo ese nivel, y que lo sigue manteniendo. Hoy cambió de equipo, están ocho equipos, ¿no es cierto?, están Alfa y Já, ya ha hecho, ¿no es cierto?, lo que alcanzó a jugar, porque cambió en enero, lo que alcanzó a jugar fue muy bueno, lo que hizo Carlos, además con goles, que eran unas cosas que yo le decía siempre acá, lo que tenía que hacer más goles, porque le pega muy bien a la pelota y todo eso. Y lo de Luis, sí, fue muy extraño. Lo llevamos con, para mí fue un gusto, un placer, ¿no es cierto?, el poder tener a Luis, poder llevarlo, un jugador, bueno, extraordinario y como persona, bueno, ambos, Carlos, extraordinario como persona, y Luis también, y poder llevarlo teniendo la posibilidad de que fuera el extranjero asiático, nuestro era un plus, porque en definitiva, es difícil encontrar jugadores de esa calidad y que sean asiáticos, nosotros habíamos tenido un australiano, ¿no es cierto?, el año anterior, y el poder cambiar ese jugador, ¿no es cierto?, por Luis nos daba un plus. Y como en todas partes, siempre hay cosas que uno no logra entender y ahí es donde yo digo que en los últimos tres, cuatro, cinco meses, ¿no es cierto?, fueron muy extraños porque de todo lo que lo que habíamos hecho antes cambió abruptamente, obtuvimos un arranque de temporada extraordinario, ¿no es cierto?, como yo decía, en ese arranque llegamos hasta cuarto de final de la Champions de Asia y luego arrancamos en la Liga ganando, arrancamos, ¿no es cierto?, también en Copa ganando, entonces fue muy extraño todo y bueno, lo de Luis enredó todo porque al final fue algo que yo no logré comprender lo que pasó con él y bueno, a mí también me tocó mucho y desgraciadamente todo fue muy extraño.